Hola educadores, hoy les traigo un videito donde vamos a encontrarnos con respuestas referidas al equipo de educadores de SCAW. Para explicar qué es el equipo de educadores, cuántos y cuáles existen, cómo están formados y cómo se interrelacionan, primero hay que explicar algunos conceptos esenciales. Educador SCAW. Según la política de adultos en el movimiento SCAW, de SCAW de Argentina, los educadores SCAW son adultos voluntarios en su rol de educadores en los valores expresados de la promesa y la ley SCAW. Vamos a hacer énfasis en adultos que cumplen un rol o función de educador. Ese rol o función es desarrollado en su gran mayoría dentro de un grupo SCAW. Grupo SCAW. Según el Estatuto de SCAW de Argentina, en su artículo 37, un grupo SCAW es la estructura básica de la asociación en la cual se aplica progresivo y coordinadamente el método SCAW y el programa de actividades para jóvenes. Está formado por las unidades de las ramas que los reglamentos establezcan. Está formado por las unidades de las ramas. No son lo mismo. Rama. El concepto de rama define el rango de edad de los niños y jóvenes para los cuales nuestra asociación hace una propuesta educativa teniendo en cuenta su crecimiento. Así, la rama Castores corresponde al rango de edad de 5 a 7 años. Rama Lobato y Lobena de 7 a 11. Rama Scout de 11 a 14. Rama Caminantes de 14 a 17. Y Rama Rover de 17 a 21. Ojo, la rama recibe el nombre de los jóvenes que la integran. Por lo tanto, no existe la rama más nada. Unidad. En nuestro reglamento general dice que la unidad es la estructura base de la aplicación del programa de jóvenes. Integrada por miembros de un mismo grupo de edad que tienen los mismos educadores y los mismos órganos de gobierno. En un grupo de SCAW pueden tener varias unidades de una misma rama. Cada una con sus miembros, educadores y su propio órgano de móvil. Por ejemplo, en un mismo grupo de SCAW pueden existir dos manadas de la rama Lobato y Lobena. Entonces, los educadores SCAW cumplimos una función. En una unidad de una rama perteneciente a un grupo SCAW. Función. Para ser parte de nuestra asociación, todo voluntario debe tener una función en algún organismo. Grupo, distrito, zona, región o nación. Dependiendo del organismo, las funciones son elegidas a nombrar de manera diferente. Según el manual de competencias y funciones de SCAW de Argentina, las funciones que un educador puede cumplir en un grupo de SCAW son jefe de grupo, jefe y subjefe de unidad, ayudante de unidad, facilitador de grupo y otras. Algunos grupos pueden poner en cargo de revisar los programas de campamento y demás. Un grupo de SCAW, todas las funciones son nombradas por el jefe de grupo con acuerdo del consejo de grupo. Salvo la función de jefe de grupo, que es confirmada por el director de distrito. Todas las decisiones deben estar correctamente anotadas en el acta del consejo. Repasemos. Todo grupo de SCAW está formado por varias unidades, que son la base de la aplicación del programa. Pero que dependiendo del rango etario de sus miembros, adoptan la propuesta educativa de una rama que pueden ser cada unidad educativa está conformada por niños y jóvenes de un mismo rango etario que comparten órganos de gobierno y los mismos educadores. Los educadores son adultos voluntarios que cumplen una función educativa, que dentro de una unidad pueden ser jefe de unidad o ayudante de unidad. Esos educadores que trabajan en una misma unidad conforman un equipo de educadores, con lo cual en cada grupo de SCAW hay tantos equipos de educadores como unidades que existan. Cada equipo de educadores está compuesto por el jefe de unidad, el subjefe de unidad y los ayudantes de unidad. El jefe de unidad es nombrado por el jefe de grupo con acuerdo del consejo de grupo y es el encargo de coordinar este equipo de educadores. El jefe de unidad propone al jefe de grupo los voluntarios que van a ser parte de su equipo. Todos los equipos educadores deben trabajar de manera coordinada ofreciendo una propuesta educativa integral a los niños y jóvenes. Esta coordinación debe ser realizada en base a los objetivos de la propuesta educativa de cada rama y con los acuerdos colectivos que deben quedar plasmados en el plan de grupo. Si te gustó este video y tienes ganas de aprender más, seguinos en nuestras redes. Subimos contenido todas las semanas. Subimos contenido todas las semanas. Subimos contenido todas las semanas. Gracias.